Pasada las 20.30 horas del miércoles, se declaró la emergencia en las oficinas de la administración ubicadas en el segundo piso del supermercado Totus. De inmediato, el personal del centro comercial comenzó la evacuación de los clientes que a esa misma hora y en gran número realizaban sus compras en el recinto. Según el relato de testigos, la emergencia causó escenas de pánico, ya que muchas personas salieron corriendo del local y algunos, con desesperación, veían cómo sus vehículos quedaban atrapados en el estacionamiento subterráneo del supermercado. Un cliente, yo estaba conversando con la niña de adentro y lo hace señas de que se estaba quemando el Totus, entonces salí para afuera y fuimos a ver y se estaba quemando por todo el contorno, saliendo humo, no llama. Entonces avisamos y llamaron a los bomberos y luego acudió bombero y evacuaron todo el supermercado, salieron todos, todos, cajeras, salieron todos para afuera. La emergencia del supermercado Totus movilizó de inmediato a las cuatro compañías del cuerpo de bomberos de San Antonio que rodearon el centro comercial y lograron superar a la emergencia. La oportuna reacción de los bomberos y la activación del plan de seguridad del propio supermercado evitaron que el incendio se propagara. A esto se suma la impecable maniobra de los trabajadores que evacuaron a todos los clientes en cuestión de minutos. Superada la emergencia, el comandante Jaime Cepeda entregó detalles del incendio. El cuerpo bombero acude a un alarma de incendio que se origina en supermercados Totus. Al momento de llegar a las unidades se trataba de un principio de incendio en el segundo piso de una oficina administrativa. Mirá, dada la envergadura local, se procede a dar alarma de incendio, significa que las cuatro compañías acuden por la fluencia de público. Se procedió a aguar, además la empresa también procedió a aguar con su brigada y nosotros a mitigar la emergencia que estaba generándose en ese momento. A la llegada de los carros de las distintas compañías de bomberos de San Antonio, carabineros de la primera comisaría cerró las calles aledañas para facilitar el trabajo de los vehículos de emergencia. Todo esto mientras decenas de personas que se apostaban en el acceso al supermercado pudieron reingresar al local para terminar sus compras, luego del tremendo susto que provocó la evacuación del recinto.